Me dedico a vender pulseras y cosméticos. Yo tengo una discapacidad que se llama fibrodisplazocificante progresiva que cada día me va limitando un poco mis partes de mi cuerpo. Eso me limita a poder yo salir a trabajar o así. Y pues me llamó la atención lo del prendimiento de las pulseras porque así yo lo puedo hacer en mi casa. Yo con Lobo me enseñó a hacer las pulseras y pues me ha ayudado porque con eso aprendí a generar más dinero. Y ahorita pues no. O sea, ya con las pulseras me da un poquito más de dinero y es lo que me ha gustado más de lo que luchan por los sueños, que si se puede, que no se queden estancados. O sea, que todos tenemos oportunidades. O sea, que no porque tengamos una discapacidad o algo no podamos hacer cosas. Sí las podemos hacer. Solamente está en nuestra mente que quiera uno. Soy Dulce Guadalupe Silva Flores. Tengo 24 años. Soy del barrio de Guadalupe. Te invito a conocer mi historia.